¡Hala! Bienvenido a otra producción de ¡Hala! Producciones ¡Hala! Perdón, me equivoqué Pensé que no estaba bien encontrado No, si se aguanta ¿Por qué? Eso ya me necesita decir que me cago de miedo Fija ¡No! ¿Por qué? ¡No pisa ni el juego! ¡Ya me asusté! Bueno... Mi picho, mi picho No, mi huaca ¿Por qué? Eso es nuevo, eso es novedoso Ahora dejamos de ocupar nota Y... Se ve que a ese... A ese un Slender A ese un mini Slender, viste ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Guau! 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 ¡Ana! ¡Guau! 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 Parece que estamos trotando en el lugar ¿Viste? Una de ocho piezas ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Guau! ¿Por qué eso me agotó? ¿Por qué se prendió? ¡Me quiero ir! ¿Por acá? ¿Viste? Estamos trotando en el lugar ¡Mirá! ¡Pija! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¡No! ¡What the fuck! ¡Boludo! ¡No se ve nada! ¡Es horrible! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Guau! 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 ¿Qué dice? ¡Me hice miedo al pie! 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 ¡Qué gajo de boludo! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Mmm! ¡Pija! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mommete! ¡Mmm! 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 ¿Qué hice ahí? ¡No! ¡No! ¡Está llorando! ¡Ahhh! 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 ¡Ay no lo puedo! ¡Esto no puedo! ¡Ah pelotudo! ¿Qué? ¡No puedo! ¡Dale! ¡No puedo! ¡Ahhh! ¡Guárdalo! ¡Guárdalo! ¡Guárdalo esta mina! ¡Ahhh! ¡Dale! ¡Ahhh! 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 ¿Por qué? ¡Ahhh! ¡Muy feo! ¡Muy feo! ¡Dale! ¡Vamos por los tedis! ¡We can do it! ¡Él nos va a meter los tedis en mi culo! ¡No sé! ¡Por eso están así! ¿Vos no te das cuenta que los tedis están encajados en mi culo? ¡Ahhh! 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 ¿Te importa dejarse acá la atención? ¡No me van a dar por ahí! ¡Vontá por ahí! ¡Vontá por los pasillos largos! ¡Es muy feo! ¡Y el de verdad! ¡Creo que el nene está más grande! ¡Creció! ¡Ja! ¡Sí boludo! ¡Se tomó! ¡Sí boludo! ¡Es más! ¡Recalcado! ¡Sí! ¡Teddy! ¡Ah está bien! ¡Está 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 bien! ¡Hola! ¡No! ¡Ah! 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 La ventana la puta es que es Gasbell! Porque venimos acá TEDY semenachados con el culo ¡Tenemos cuatro 18 TEDYs! Se ve que ahora se puso violento No se puso обязательно Se puso violento, por quitarte sangre por todos lados Oh! Doña Zelda tuvo su periód No, mi p pipes Por acá... ¿Sí? ¡Está pa territory robado esa chula haka! Quiero traerlo a los mimitos A los mimitos A base de sangre ¡Teddy! «Ay no, joda mas tenis mas rapida». «Pica... pica... 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 «WTF». ¿Y un case? Otro kei. No, miren. ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Dale! Algo no espera. Algo no espera. Algo no espera. Algo no espera. Va a saltar Messi, seguramente va a saltar. La que no está. Nooo 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 Why 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 Mira, no no podes boludo Mira, como es Maxi Como quedo Maxi Luego de que el lente Aparezca atras nuestro Así que Con el culo abierto Bienvenidos A otra producción de Ana Hola Hola Maxi Hola Maxi Para hacer el valiente que produce Mientras Realmente El lente es bastante Innovador el tema Que pongan así una musiquita medio tétrica Al principio Para ambientar todo el tema ¿Esto acá no salió? No salió igual Que mala onda ¿Qué? Ya veo un Slender En el Conso y... ¡Ah, mierda! ¡Fijo de pinner! ¡Llevo ahí! WTF WTF Maxi, ¿ves? Volve, Maxi. Lo primero que he ofrecido. Acá se ve, mirá, ahí se ve el bracito. Es la tercera, tercera vez que vamos a jugar este mismo juego. Una, una porque nos agarraron. En realidad una porque me cagué encima. Dos porque lo agarraron. Y tres porque el cabón de Maxi. A que te escape. Así que Maxi va a volver a intentar jugar esto. Es reflejo. Me voy a pintar el dedo meñique. ¿Maxi? Todos los dedos de la mano. ¿Maxi? ¿Maxi? Te cedemos de vuelta. Nada de escape, por favor. Trataré. ¿Por qué no arrancamos la pecla? No se puede ocurrir eso. Porque se va a pintar el escape. Va a pasar. Tienen que arrancar el escape. No te dije. ¿Qué se hace? ¿Qué? Se me hace a mí o a nosotros vemos más oscuro. O sea, en esta versión de Slender. Vengo más oscuro el tema de... Creo que ahí hay ustedes. No sé. No sé, fíjate. Si nos fijamos bien nos podemos concentrar que estamos en un colegio con todo abierto. Un poco de sangre y espíritas. Y se... Y no sé qué cosa. Bueno, no importa. ¿Caicon form? 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 No, no, no. No va a pasar nada. ¡Ahhh! No apretes escape, eh. No apretes escape. Llega a aparecer el Ender y vos corre. Nunca en la vida apretes escape. Ponele que vas a morir si apretas escape. No apretes escape. No, en realidad si no apretas escape morirte. No apretes escape. No apretes escape. ¡Jocitos! ¿Y está bien? Estafado. Permiso. ¡Ahhh! ¿Qué estás esperando? Permiso señor. Venga a ver si hay un osito te iría a ver acá. Por la puerta. Una de la construcción. A ver, a ver. Permiso. No. 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 No está, no está, no está. Si vos no abrís, si vos no abrís. No activás el primer Teddy. Si no agarrás el primer Teddy no te va a aparecer el bicho. El bicho. El bicho. Ay, mi corazón. Es mi culo en realidad, pero viste. Son los pedos. Te estás largando. Claro. Sí. Encompázarme. Yo quiero encontrar un Teddy porque se me está pudriando. ¡Ah! Está un Teddy aquí. ¡Ah! Es ahora que te lo he podido. Ahora es con quién. Que no puedo saltar. Todo juego debería saltar. Hola. Ana. Polo. Ahí Slender dijo. ¡Teddy! Slender estaba volviendo y dijo. Va a decir Teddy y nos va a aparecer así que va. Slender estaba volviendo y dijo. ¡Teddy! ¡Teddy! Un día esto debería jugar. El mismo Slender debería jugar a su propio juego. ¡Ah! Yo creo que se asustará. ¡Hala! No, no hay nada. ¡Hijo del comino! No hace eso. Es que... Una pregunta. A ver. Todos supongo se deben de preguntar lo mismo. ¿Se asustará el creador del juego con este juego? Sí. Es el primero que testea. ¡Uy! Se re laggeó. Es porque vienen atrás de mí. Vienen atrás de mí. ¿Cómo era? Como decían el video anteriormente. ¡Hola! ¡Hola, Pachi! ¡Hola, Maxi! ¡Bésame! Es que creo que estoy volviendo por el mismo lado. Sí, es que se asustará todo. Sí, Maxi. Te va a culiar porque se le dice. Ah, pero tú me estás dando vueltas. Sí, ¿no? Pero bueno, yo no soy gubernamental. ¡Hala! ¡Hagas eso! Para mí, a los Slender lo hicieron como que más... ¿Pues dónde es que yo venía? No sé, pero va por ahí. ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Que se mueve, que idiota! ¡Pero es el escape! Lo he escuchado cinco veces y todavía me sigo asustando. Y, ¡hagas eso! ¡Vamos a ver con esta cancióncita! ¡Vamos a ver con esta cancióncita! ¡Vamos a ver con esta cancióncita! Voy a tener resalina con esta cancióncita. ¡Vamos a ver con esta cancióncita! ¡Vamos a ver con esta cancióncita! ¡Arrelozo! ¡¿Cuánto mal fufu... ¡Vamos a ver con esta cancióncita! Bueno, desde la mina me vas a insultar, hijo puta. No, de nuevo. ¡Otro! ¡Ted y cuantos! ¡No, de nuevo! ¡Decida! Jugar a defender, decían. No, vas a sufrir, decían. ¿Tenía que podría ser masa de mierda? Sí, no sé, no entiendo eso, pero no importa. Está de modo. ¿Puedes estar cosito? En cualquier momento va a flotar el foquito, ¿viste? Sí, te la traigo. Ya lo tenemos sobre... Igual lo vamos a sustar. Sí, no. ¡Telly! Un osito, ¿telly? Ahí, ahí, ahí. A vos te llamaremos... ¡Delly! ¡Arra, loco! ¡Una manito! ¡Una manita! ¡Una manita! ¡Una manita para el pobre! ¿A quién me puede dar una mano? ¡Se espeja! ¡Uno, me tiré! ¡Me tiré! ¡Ah! Ya me asustó la persona. Me voy a asustar cuando me aparezca Slendy. Sí. ¡Slandy! 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 ¿Se viene por acá y es loco? Sí, sí. ¡Veniste por acá! ¡Anda por afuera! ¡Anda por afuera! ¡Sí, rajada! ¡No, la estamina! ¡Ahí está! ¡No, mi, tu no! No, vale aclarar que no tengo porona, pero igual mi porona, mi porona, mi porona. No, claro, no. Es necesario que lo hubiera visto, pobre. Arriba está el... ¡Ana! ¡Ana! ¿Sabés que eso no es el...? No, en verdad, yo puedo buscar la pelota que quedó arriba y lo puedo afrontar. Escucha, qué buen sorpresa. ¡Ana! ¡No lo mire! ¡No lo mire! ¡Se da vuelta! ¡Se da vuelta! ¡No lo mire! 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 Nos metió un vibrador en el orto, me miramos así. ¡Metió! ¡No lo mire! ¡No lo mire! ¡Mira fuerte! ¡Mica aquí! Ahora falta que entre por la ventana. ¡Ahí me salió! ¡No! Entra así tipo... ¡Mica! Y no dice... ¡Skarrs! Ahí cagamos, viste. Ahí sabemos que era primo de... Era primo de... ¡Uno, dos, dos! ¡Slenderita! ¡Teddy! ¡Junta el puto a Teddy! ¡Tres, cuatro! ¡Un slenderazo! ¡Ve! 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 ¡Tranquila! 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 ¡Eeeeh! No lo voy a estar cumpliendo. ¡Ah! ¡No, no voy a mirar, no voy a mirar! ¡Terry moro! ¡Ahí supe acá! ¡Ah, sí que sí! ¡No, no puedo, no puedo! ¡Sigue esto, no puedo seguir... ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí puedo decir! ¡T你们! ¡Terry! ¡Joder! ¡Hace otra vez proyecto con una fucking duda! ¡Está bueno, está bueno, está bueno! ¡Le andamos sus cinco! ¡Aah! ¡NOOOOO! ¡No! ¡Al Teddy! ¡No! ¡No! ¡Déjenos! ¿Por qué? ¿Por qué acá? ¿Por qué? Fijamos en una ecuación matemática Me requiere algún cuadro, ¿no? ¡Me cagué todo mal al seso! ¿Qué hizo? No sé, pero me asustó ¡Sleniel! ¡Sleniel! ¡Teniel! ¡Sleniel! ¡Sleniel! ¡Slenii! ¡ Pul! ¡ facile decirle chicosways! ¡Slenderman! ¡Sleniderman! ¡Es para siempre Slende herman! ¡Con sus brazos te atrapará! ¡Es para siempre Slende herman! ¡Slendeeer! ¡Es Slende herman! Tarara dan, tararratá Ok? Paso o tanto ¡Qué chavo! Ana... Ven... Ven... Me hechiva el trasero. ¡Qué asco! Me hechiva el trasero. ¿Qué asco? Quiere decir que mi corazón no está hecho para cambiar. Por ahora no ha morido. Y ahí va a aparecer. No digas que ahí va a aparecer. Se ve afuera, ve afuera. Cada vez que vos dices no va a aparecer, aparece. Por ahora está completo. Por ahora le pegué. ¡Aaah! 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 ¡Se acercó más! No me digas. Tengo que comentar algo. No puedo comentar que me sigo al trasero. Solamente. ¿Cómo vas a ser loco para teletransportarse? Si no está afuera y ahora te aparece acá, por ejemplo. ¿Vos nunca tú viste a un amigo grande? Que va a decir, ¡Eh amigo! Voy a tu casa. Sí. Y a los dos segundos ya cayó de tu casa. Porque bueno, tiene pena grande. Tiene pasos más. 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 Tiene pasos. Tiene pasos más. ¡Aaaaaah! ¡Ah...! ¿Qué? 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 A. Guay. A. O, y la concha. Ha conectado cinco de ocho páginas. ¿Deseas continuar? Pelantría dice. ¿Pija o...? No, pija. Pija. Y saca duro este Gente y ustedes ya saben Por otro video tienen que dar Exacto No es el otro Ese no, es el que le estas tapando la cara Ahora este tienen que darle No este Este No este Bueno gente Ya saben, siganlo sintonizando Si no quieren nos pueden pasar algún Juego que nosotros podamos jugar Que sea de terror y nos jugamos Y nos cagamos, sudamos Nos apretó escape Todos los punteamos mentalmente Exacto, los punteamos Eso es muy importante Nos vemos en otro Profesores La próxima semana Chau No 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 Gracias por ver el video.